Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes a los que nos estén viendo por parte de la Universidad Iberoamericana de Puebla en el Departamento de Humanidades. Tenemos el honor de presentar este libro del intelectual plebeyo, Vocación y Resistencia del Pensar Alegre, de Javier López Alós. Ahorita tenemos a Carlos Javier González Serrano y a Javier López Alós, quien nos va a estar compartiendo un poco de su libro, de las impresiones, pues cuáles son esas ideas generales que él está planteando. Antes de esto, de pasar a la conversación, me gustaría hacer una pequeña semblanza de ellos. Carlos Javier González Serrano es editor y profesor de filosofía, licenciado en filosofía por la Universidad Computense de Madrid. Colabora como periodista especializado, columnista y crítico cultural para numerosas publicaciones, tanto académicas como divulgativas. Reconocido especialista y estudioso del movimiento romántico y del pensamiento y la obra de Arthur Schopenhauer, de Philly Mainlander, Rosalía de Castro, Miguel de Unamuno y María Zambrano, así como del suicidio desde una perspectiva pluridisciplinar. Ha editado diversos volúmenes literarios y ensayísticos de importancia y es autor de varios libros en torno a autores como de Ortega Gasset, Hannah Arendt y Arthur Schopenhauer. Autor, este último, al que se ha dedicado desde la faceta de traductor y como presidente de la Sociedad de Estudios en Español sobre Schopenhauer y director de Schopenhauer de Ana, revista de Estudios sobre Schopenhauer en Español. Bienvenido, Carlos. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Manuel. El gusto es mío. Un abrazo hasta México. Un abrazo. Javier López Salos es doctor en filosofía y escritor. Su última obra publicada es El intelectual plebeyo, vocación y resistencia del pensar alegre. En 2019 publicó Crítica a la razón precaria, La vida intelectual ante la obligación de lo extraordinario, con el que obtuvo el premio Catarata del ensayo. Es autor, además de numerosas publicaciones sobre la historia de las ideas en el periodo de 1750 a 1850, entre las que destaca su libro Entre el trono y el escaño, El pensamiento reaccionario español frente a la revolución liberal de 1808 a 1823. Sin abandonar la perspectiva histórica, durante los últimos años se ha interesado sobre todo por desarrollar un abordaje filosófico en torno a la relación entre subjetividad, cultura y política en el presente. Trabajó en la Universidad del Ex-Reino Unido como investigador visitante y profesor entre 2012 y 2016, año en que regresó a Adenia, en la costa mediterránea, para dedicarse a la escritura. Javier López Alós, bienvenido. Muchas gracias, un placer y muy honrado por vuestra invitación y con muchas ganas de tener este diálogo. Gracias, Javier. Pues bueno, mi intención ahorita es rescatar algunas ideas principales del libro como algún pretexto para motivarnos a la conversación. Lo que me gustaría más es que Carlos y tú, Javier, nos empezaran a profundizar un poquito más de qué se trata este libro, para invitarlos a que todas y todos lo podamos leer. Pues antes de que vayan ustedes a conversar, me gustaría hacer unos dos que tres ideas, plantearlas que me gustaría mucho, que me evocó al leer el intelectual plebeyo. Primero, pues bueno, Javier López Alós hace un análisis que apunta críticamente en el libro al encubrimiento de los criterios de productividad, el absolutismo de lo instantáneo o la excepcionalidad de la repercusión pública. López Alós se embarca en la exploración de las condiciones, sobre todo de posibilidad, de una vida intelectual. Sabemos profundizar de qué significa esta vida intelectual y de una normatividad puede ser deseada o deseable y que sea adecuada a ello. Entonces, lo que me llama la atención de este libro es que el pensar no es una mera capacidad en donde se pone en juego la competitividad, sino una actividad compartida. El que piensa está actuando, está realizando una acción y toda acción significa movimiento y significa transformación. Es un pensar que transforma nuestras vidas desde la relación de unos con otros y unas con otras. En el capítulo 4, sobre todo, que lleva por nombre lo plebeyo como estilo, nos describe el talante que tiene el intelectual plebeyo. Cito a Javier. Él dice, el intelectual plebeyo no tiene un público propiamente dicho al que dirigirse. Cualquiera puede ser parte y él mismo forma parte de eso cualquiera. En otros términos, hay posibilidad, pero no expectativa. No da por sentada la presencia de los otros y a la vez nadie lo espera. El encuentro es factible, pero no se toma por garantía y derecho. Desde esta posición difícilmente se oirá al intelectual plebeyo protestar que no se le hace caso, no se le entiende o que el público no está a la altura de su obra. Cierro la cita. Esta lectura, este libro me hizo recordar a un escrito de una maestra querida que tuve en la licenciatura de Eneida Zúñe. Ella dice, cito, el pensar en serio es demandante. Nos exige tiempo y soledad. Y el intelectual que vive para el incienso no tiene tiempo. Quiere ser el ajonjolí de todos los moles. Ser citado, reclamado, escuchado en todos los foros y homenajeado. Esto lo hace el lector de manuales que le presenta a él ya dirigido, perdón, digerido, aquello que él a su vez va a presentar ultra digerido a los demás. O se vuelve repetidor de lo que leyó y pensó en su juventud y que no se ha vuelto a replantearse en serio. O lo que es peor, se hace plagiado de las ideas ajenas que él tiene la facilidad de presentar como suya sin mucha profundidad, pero presumiendo de una aparente originalidad. Cierro cita. El libro del intelectual plebeyo, desde mi punto de vista, me invita a reconocer la falta que nos hace pensar desde la honestidad más que desde la carencia del reconocimiento. Y creo que Javier López Palos abre un panorama muy interesante sobre qué significa el pensar intelectual. Y desde este pensar intelectual, sobre todo el pensamiento como un modo de acción social y la experiencia contemporánea del tiempo y del espacio. Y otro que indaga sobre todo en la subjetividad del intelectual en cuanto a cuestiones de, en términos de vocación, de responsabilidad o de estilo. leyendo el intelectual plebeyo, me salió la inquietud, sobre todo, de explorar un poco más de la suma importancia de acoger la pregunta dialéctica que desarrolla Gadamer en Verdad y Método, del filósofo alemán, para quien la clave está en sospechar aquello que se dice que uno sabe. Es fundamental cuestionar nuestra manera de saber, nuestra manera de aportar de pensar. Se requiere abrir espacio, sobre todo, para plantear nuevas preguntas. Para que la resistencia del pensar alegre florezca, es necesario cultivar y compartir un diálogo fructífero. Un fructífero, sobre todo la sospecha interna que nosotros llevamos por dentro. Si bien es necesario tener tiempo a solas para poder pensar, nuestro pensamiento no puede anquilosarse bajo el solexismo. Para que el pensamiento sea creativo, necesita una resonancia y de una disonancia. Requiere de un diálogo sincero y pausado. Pero este diálogo no es nada más un intercambio de ideas. No se trata de imponer verdades o dominar el pensamiento. El intelectual plebeyo está en el horizonte de nuestras preguntas. Estas preguntas se potencializan en el arte de dejarnos llevar por una conversación. En ese juego dialéctico que tiene la conversación, cito a Gadame, dice, el preguntar es más un padecer que un hacer. La pregunta se impone. Llega un momento en que ya no se le puede seguir eludiendo ni permanecer en la opinión acostumbrada. Cierro la cita. Para que la dialéctica del preguntar pueda ponerse de pie, necesita sobre todo del contacto con el otro y con la otra. Y sobre todo de poner atención. Hoy más que nunca el intelectual plebeyo, desde mi juicio, con todo lo que evoca este buen libro, es la importancia de poner atención, como dice María Zambrano. Cito a María Zambrano y dice, el ejercicio de la atención es la base de toda actividad. Es en cierto modo la vida misma que se manifiesta. No atender es no vivir. La atención es en cierto modo la misma conciencia cuando se despierta. Por difusa que siempre sea, tiene un centro, un imán que lo fija. Y cuando la atención está, por así decirlo, suelta, cuando vaga libremente en modo espontáneo y casi imperceptible para el sujeto, va en búsqueda de algo. La atención es ávida, hambrienta, como el ser humano se diría. Cuando la atención se despierta, lo mismo que cuando el hombre se despierta, va hacia algo. No se despierta simplemente, se despierta a, hacia el encuentro de la realidad y dentro de ella hacia algún punto o aspecto de ella. Y lo cierto es que la atención solo se fija, solo descansa de su ávida búsqueda cuando encuentra algo así como un argumento, un saber pensar. Esto es algo que los educadores no deben de olvidar nunca. Cierro la cita. Creo que en el intelectual prevello nos enseña sobre todo esta importancia de atender la realidad, atender la propia vida, más que enrollarnos en conceptos abstractos que se puedan igual y elevar, pero no se pueden situar en tiempos, lugares y personas. Termino recuperando lo que Javier enfatiza en su libro, que se me hace muy importante. La importancia sobre todo de pensar, el pensar alegre. ¿Qué es eso? Él dice, citó a Javier López Alonso, hablamos entonces de una alegría que brota también del ejercicio del pensar para con los otros y que al mismo tiempo produce pensamiento. Se da un efecto transformador en el encuentro con el otro, que me afecta, que nos potencia en el hacer recíproco y que cuando se produce, llegamos a sentir como verdadera celebración. Cierro la cita. Pues desde mi punto de vista, yo celebro este buen libro de Javier López Alonso, con alegría de encontrar una amistad intelectual y una confianza mutua, de pensar en libertad y de cooperación. Bueno, gracias. Y pues bueno, no sé si, Carlos, puedas comentar algunas primeras impresiones del libro. Adelante, te escuchamos. Por supuesto, muchas gracias, Manuel. Si se me recorta un poco, me lo decís, porque estoy en el despacho y tengo una conexión un poco difícil. Cualquier problema, me decís. En primer lugar, dar las gracias a la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tengo muchísimas ganas de ir a México. Estaba invitado el año pasado, pero no pude por una cuestión evidente de pandemia. Así que nada, el año que viene será o a lo largo de este año. Pero tengo muchas ganas. Ayer tuve una reunión, de hecho, con colegas mexicanos de una sociedad que tenemos de estudios pesimistas y estoy hablando con colegas mexicanos, colombianos, chilenos. En fin, estoy en permanente contacto con Latinoamérica y yo creo que así tiene que ser y que, en parte, esto lo digo no gratuitamente, sino porque el libro de Javier, el intelectual que tengo aquí, creo que precisamente nos invita a eso, a trazar puentes, a trazar lazos, a trazar conexiones que trasciendan precisamente cualquier tipo de interés utilitarista, meramente utilitarista me refiero. Claro, yo iba a decir, nada, yo voy a hablar lo fundamental, muy poquito porque creo que lo importante y lo interesante, sobre todo lo fundamental, es que hable el autor, Javier, que nos cuente sobre todo este concepto del intelectual prevello. Pero me voy a fijar en algunas cosas que ha dicho Manuel, simplemente por seguir, por tirar del hilo que ya ha trazado. Manuel se ha referido a, sobre todo a, me ha gustado mucho esto de la pregunta se impone, al final la pregunta se impone. Esta mañana una alumna en clase, un poco insidiosa, estamos leyendo el banquete de Platón, línea por línea, en primero de bachillerato, tienen 16, 17 años, y una de las alumnas me preguntaba, bueno, profe, ¿esto para qué? ¿Para qué quiero leer yo esto? ¿Para qué? Y precisamente le decía, eso que estás haciendo, eso que estás haciendo, ese ejercicio de preguntar, es lo que se te está imponiendo, es lo que se te está revelando, y además te estás revelando, se te está revelando con V, como una forma de revelación, tengo que preguntar frente a este ejercicio de, digamos, de autoridad académica que el profesor ejerce sobre mí, pero también me tengo que revelar con V, una suerte de rebelión, porque ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué tengo que aprender esto? Y de alguna manera, el libro de Javier nos pone sobre la pista de por qué tendríamos que constituir algo así como una comunidad intelectual en la que no, o que no esté presidida precisamente por el interés meramente utilitarista. Te has referido también, bueno, yo siempre aludo a lo mismo, y el libro de Javier López Alós, este intelectual plebeño, siempre, siempre me recuerda a algo que decía Tomás de Aquino, mira que yo no soy muy medievalista, ni de ir a la Edad Media, pero hay algo que decía, bueno, de tantas cosas interesantes y apasionantes que comentaba, pero Tomás de Aquino decía una cosa que siempre me ha apasionado y siempre me ha inquietado, de ahí también mi vocación un poco como profesor, y es que el conocimiento que no es compartido, el conocimiento que uno adquiere sin llegar a compartirlo, sin llegar a comunicarlo, porque al final somos palabra, ese conocimiento al final queda convertido en un conocimiento güero, vacío, y lo que más me interesa señalar es que se convierte en un conocimiento inoperante, es decir, el conocimiento que se queda en uno mismo, cuando nosotros hemos adquirido ese conocimiento y no lo llevamos más allá, es decir, cuando no lo compartimos, y esto tiene mucho que ver con el acto de compartir en la mesa el pan, de ahí viene compartir, se comparte el pan, se trocea el pan y se comparte con los otros. En este mismo sentido, yo creo que el libro de Javier lo que hace es ponernos sobre la pista de que un mero interés utilitarista o incluso neoliberal, de esa razón neoliberal a la que se refiere al principio del libro, Javier, luego nos hablas de ello, si quieres, que creo que es muy interesante, que es un concepto contra el que, no sé si contra el que te posicionas, pero sí al menos que cuestionas absolutamente, y creo que es muy interesante que nos hables de esta razón neoliberal, de verlo todo en términos de razón neoliberal, y como digo, creo que lo importante aquí es compartir para crear redes, para crear conexiones que nos conviertan a todos en intelectuales plebeyos, para que, de alguna forma, dejemos de ser seres, ¿cómo decirlo?, de crear algo así como una élite intelectual, que Javier lo dice al principio del libro, ¿qué hacer con esto del intelectual?, que tenemos que, lo dice literalmente, repensar quiénes somos y qué hacemos. Esto es muy alentiano también, en el uso de, muy descanar, del uso de la palabra y además de la acción, y además, muy concretamente, en el espacio público. Si algo tiene de apasionante, creo, el libro de Javier, entre muchas otras cosas de este intelectual prebello, es que nos sitúa frente a la tesitura arentiana de tener que compartir con otros palabras y acciones, de tener que salir al ágora, de tener que salir al ámbito de lo público, y allí tener que compartir, y no solo que compartir, y por qué no hablar de esto, porque también Javier lo menciona al principio del libro, tenemos que competir. Este tenemos que, creo que es lo que Javier cuestiona muy bien en este libro, ¿cómo que tenemos que competir?, ¿en qué sentido tenemos que competir los intelectuales, o los que nos hacemos llamar intelectuales, si es que eso de intelectual sigue existiendo y sigue queriendo decir algo? Entonces, bueno, yo me había apuntado aquí muchísimas cosas, mientras Manuel estaba hablando, pero no me quiero extender. También Manuel se ha referido a algo que me parece fundamental en el libro de Javier, que más allá de ser yo el editor del libro, que estoy orgullosísimo de que Javier forme parte de la editorial y que este libro también forme parte del catálogo, sobre todo porque es un libro con un enfoque crítico, antes Manuel lo ha mencionado, pero no es un libro con un enfoque crítico por un afán, por un afán meramente disidente, todo lo contrario, porque alguien se puede posicionar contra algo, simplemente por el hecho de estar contra algo. Son dinámicas que estamos viendo continuamente en nuestros días, en las redes sociales, ahora que a Javier, por cierto, lo he visto por Twitter, que luego lo tengo que seguir, aprovecho para que todos le sigáis por redes, o al menos por Twitter, no lo he visto en más redes, pero sí en Twitter, y también es una pregunta que se cuestiona al principio del libro, es que estamos sujetos a estos imperativos de las redes sociales, a este imperativo de no solo hacer pensar y crear trabajo intelectual, sino también si estamos sujetos, y en qué medida y qué significa estar sujetos al imperativo de las redes sociales. ¿Es lo mismo hacer trabajo intelectual que estar en las redes? ¿Tenemos que estar en las redes para mostrar nuestro trabajo intelectual? ¿Menosprecia eso nuestro trabajo? ¿O más bien lo hace más garante, lo magnifica? Todas estas cuestiones las tenemos que plantear hoy, y son cuestiones bastante urgentes para pensar. Y digo que es un enfoque crítico, no con un afán meramente disidente, sino porque sobre todo lo que quiere Javier, y es, si me equivoco Javier, luego me corriges, ahora me corriges absolutamente, pero creo que no es un afán, como digo, meramente disidente, sino que también quiere contribuir sobre todo a lo público, al ámbito de lo público. ¿Se me ha ido? ¿Se me oye? Ah, vale, perfecto. Es decir, quiere contribuir al encuentro, quiere contribuir a un encuentro de la gente que nos dedicamos a pensar, a hacer este ejercicio intelectual, sea en la filosofía o en otro campo de estudio, no hace falta que sean las humanidades. Es decir, un poner en común. Se cuestiona el papel del intelectual, y ese papel del intelectual como encravado y establecido en una comunidad. Esto es fundamental. El intelectual no puede ser alguien, o sí, pero volvemos a lo de antes, de que conocimiento no compartido es un conocimiento huero, vacío, inoperante. Puede ser un anacoreta. Sí, claro que puede serlo, pero ¿en qué medida un intelectual puede huir o puede abstraerse de las condiciones materiales, sociológicas, antropológicas, psicológicas, de todo tipo, de la comunidad en la que se encuentra establecido su trabajo? ¿Hasta qué punto se puede abstraer de todas esas condiciones? Y eso también es fundamental pensarlo, y Javier lo hace en este libro. Voy concluyendo que, como veis, yo cojo la moto, empiezo a hablar, empiezo a hablar, pero bueno, esto, ¿qué os voy a contar? Esto es de formación docente, de aula de todos los días. También la última vez, Javier y yo hablamos en una presentación que tuvimos, aunque fue ciber, todavía no hemos tenido la suerte de presentarlo en persona, que espero que llegue la ocasión. Hablamos de un conocimiento más cooperativo, de un conocimiento más en comunidad, más establecido en ese compartir, en ese compartir del que antes he hablado. Y esto tiene mucho que ver también con la legitimidad o con legitimar la vida plural, la vida en común, que no tiene que ver, y cierro más o menos, aunque ahora voy a leer brevemente unas palabras de Javier al principio del libro y ya está, y ya me callo, lo prometo, esa legitimidad de la vida en plural para intentar no eludir, sino sí ir, no sé si en contra, como digo antes, pero sí al menos situarse frente a esa lógica competitiva. Y además competitiva no solo en términos intelectuales, sino en todos los órdenes de la vida. Yo siempre me acuerdo del capítulo 4, del origen de las especies, la lucha por la vida, de Stragol for Life, que habla Darwin, y claro, ya sabemos que la vida es una lucha por la mejor pareja reproductiva, por obtener el mejor empleo, por tener los mejores ingresos, los mejores ingresos, evidentemente, pero eso lo podemos también extrapolar o incluir en el ámbito de lo intelectual. Javier se refiere al principio del libro a las, y esto lo conocemos todos, a los entresijos bastante perversos que existen en el seno de las universidades, y no solo de las universidades, en general de la academia, por optar a una beca, por ser el preferido de no sé qué profesor, por optar a una beca postdoc, por hacer el doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto el trabajo intelectual se está coartando y también se está, no sé, se está auto... haciendo, no sé, se está autoboycoteando, se puede decir, porque lo que estamos haciendo es competir frente a los que deberían ser nuestros compañeros. Volvemos a lo de compartir, y claro, esto es contra la lógica competitiva. Me quedo también con algo que también ha mencionado Manuel, este pensar sin miedo, atrevernos a pensar sin miedo, y además, vuelvo a Hanaren, no sé por qué me ha dado ahora con Hanaren, pero esto tiene mucho que ver con los totalitarismos, pero para no aludir a Hanaren, también aludo a otra pensadora, de la que también me ocupo mucho, que es María Zambrano, que por cierto estuvo mucho exiliada por allí, por nuestra querida Latinoamérica, sobre todo en Cuba, pero también fue por allí a México, por supuesto, y estuvo bastante tiempo en México, cuando María Zambrano se refería a que todos tenemos un ritmo, cada uno tiene un ritmo interior, que es el de nuestro corazón, pero también un ritmo afectivo, y también, por supuesto, un ritmo intelectual. Y cuando queremos imponer nuestro ritmo afectivo, intelectual, al otro, es cuando empieza a producirse algo así como un totalitarismo personal, intentar imponer nuestro propio ritmo a los demás. Esto también tiene que ver mucho con esto de la lógica competitiva o lógica neoliberal aplicada al conocimiento. En fin, estoy diciendo muchísimas cosas, que esto nos llevaría seis, siete, ocho horas, o quizá días y días en un congreso, pero querría simplemente leer en la página 17, que es, ya digo, al principio del libro, Javier dice una cosa que me parece fundamental. Digo, o sea, leo esto y ya de juego a Javier, os lo prometo. Dice Javier, las ideas que atraviesan este libro forman parte de una preocupación por lo común. Esto es muy importante, ya lo he dicho ahora, pero ese pensar lo común, ese pensar, que también es de Arendt, ese espacio, ese espacio intersticial, el espacio que media entre los seres humanos, qué ocurre cuando no es espacio referido solamente a lo social, a lo antropológico, incluso a lo perentoriamente más necesario, como es la comida y es la necesidad de tener un hogar, sino cuando es referido al conocimiento, cuando es referido a lo intelectual, qué ocurre con ese espacio que compartimos, qué transformaciones se dan en ese espacio cuando de lo que hablamos o en términos de compartir es el conocimiento. Y sigue Javier, ya con esto acabo. El título ya lo delata, es decir, el intelectual prevención, el título ya lo delata, en particular por lo que se refiere al pensamiento entendido como actividad social. Y aquí empieza a hablar Javier y aquí es donde empieza el dilema, de verdad, porque empieza, se reconocen en un cuadro que se caracteriza por la perplejidad y el malestar. Hay un malestar en esa intelectualidad de las academias, incluso no hace falta que sea en la academia. En la calle también competimos muchas veces los que hacemos alta divulgación también por cómo está divulgando eso o qué está diciendo aquel. Nos miramos incluso con resquemor, nos estamos boicoteándolos unos a los otros cuando tendrían que trazarse otras redes. Y termino con este texto que dice Javier, en el que se refiere a la razón neoliberal y dice, tal y como iremos viendo, y con esto cierro mi intervención, la propuesta del intelectual plebeyo, dice Javier, por su parte, es un intento de escapar de esa lógica competitiva en pos de un orden social más justo. Orden que necesita ser pensado, imaginado y sometido a discusión en condiciones de libertad e igualdad, o sea, cooperativamente. Y termino con una reflexión que me suscitan estas palabras de Javier al principio del libro, Páginas 17, 18, que si empieza así no os quiero decir cómo continúa. Quiero decir que esto es una pasada porque es un libro muy militante, muy militante, militante sobre todo con el conocimiento, muy comprometido con el conocimiento y con la actividad intelectual. Y esto de la libertad y la igualdad a mí me ha hecho pensar en aquellas dos palabras con las que tanto molesto a mis alumnos, que son la isonomía y la inseguría. Suelen ser preguntas que, suelen ser palabras, perdón, que se suelen dejar de lado hoy en el ámbito de la democracia, pero en el ámbito, por ejemplo, de una clase, de una clase ya sea universitaria, o sea, en la educación media o en la preparatoria, como lo llamáis por allí, es fundamental. La isonomía, en tanto que todos están sujetos a las mismas normas y son, nomos, estamos sujetos a las mismas normas y lo que me parece todavía más importante y seguría, es decir, todos tenemos el mismo derecho a usar la palabra, a emplear la palabra y no solo eso, sino que tenemos un lugar, un espacio y un momento para intervenir con nuestra propia palabra. Creo que esos dos conceptos de isegoría y isonomía habría que discutirlos con respecto a la posición del intelectual en nuestros días, cuándo tiene que hablar el intelectual, en qué, digamos, en qué contexto debería hablar, si se le tiene que escuchar y por qué y qué papel representa hoy el intelectual de ser algo, si es que sigue siendo algo, en la comunidad. Y todo eso lo plantea Javier en apenas 168 páginas. Es un libro corto, contundente, muy certero, muy comprometido, como digo, y muy militante. Creo que es un libro que ya simplemente con el título merece la pena. Vocación y resistencia del pensar alegre. Pues con esta invitación a pensar alegremente, cedo la palabra a Javier y de nuevo, Manuel, muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana de Puebla. Un abrazo y un saludo para México y ahora sí hay que volver a intervenir, intervenimos. Javier, encantado de tener tu libro en la editorial y ojalá que está, a ver si nos reunimos pronto y no solo libro mediante, sino también cerveza y vino mediante, que eso también crea comunidad, porque lo vamos a tener. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Carlos y sobre todo muchísimas gracias de nuevo a Manuel y muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana de Puebla. Bueno, pues la verdad es que es una maravilla haberos escuchado, porque claro, además evidentemente de ser muy gratificante oídos hablar tan generosamente del libro, además de eso me vienen muchas ideas, es muy estimulante también, es muy estimulante y creo que de alguna manera hace que el propósito del libro se vea de pronto alcanzado, reflejado muy y ser enseguida, ¿no? Es decir, pues efectivamente da pie a compartir reflexiones, inquietudes que evidentemente vemos que son comunes y que además creo que fruto de este tipo de encuentros tienen la capacidad de generar, espero, nuevas reflexiones y de hacer avanzar nuestro propio pensamiento. Creo que eso haré algunos comentarios después a dos o tres cosas que habéis mencionado que me parecen particularmente importantes y que además me parece que puedo tratar de tratar de unir. Empezaría exponiendo brevemente algunas consideraciones acerca de lo que yo creo que es el libro, que eso también es, creo que es el juego también que me parece importante subrayar. Una cosa es lo que uno cree que ha escrito y otra cosa es lo que seguramente lo que realmente ha escrito porque el libro y el sentido se completa evidentemente con la lectura de otros. Empezaría con la cuestión del intelectual, ¿por qué el intelectual y por qué aún el intelectual? Que es una cuestión también que ha surgido. yo creo que el intelectual es una figura que efectivamente en los últimos años ha entrado en una evolución más bien decadente en cuanto a su importancia social, a su estatus de autoridad, pero no es una figura que haya desaparecido y luego es por otra parte una figura que sigue en cierto aspecto operando como aspiracional para muchas generaciones de personas que se dedican a las actividades intelectuales. Ahora diré alguna cosa más sobre eso, pero en principio yo creo que hay que darse cuenta que una de las razones independientemente de las críticas que se puedan hacer a la figura de la cierta figura del intelectual, que ahora vamos a eso, la actividad intelectual en sí es una actividad que necesita por las razones que habéis expuesto y ahora Carlos estaba haciendo mucho énfasis en esa cuestión. Las actividades intelectuales son un tipo de actividades que se encuentran ahora mismo seriamente cuestionadas en sí mismas, no ya en cuanto a la virtud que desprenden o en cuanto a la calidad de sus operaciones, sino la propia legitimidad de un conjunto de actividades cuya aplicabilidad es dudosa o es postergada. Esto será al mismo tiempo que un cuestionamiento, que un directamente una ofensiva anti-intelectual en torno a cuestiones básicas como por ejemplo el criterio de verdad. Sabemos que el anti-intelectualismo no simplemente postula la idea de que hay que prescindir de ciertas figuras de autoridad, porque no es verdad, el anti-intelectualismo es perfectamente afín al autoritarismo, por otro lado, sino que lo que promueve es un cuestionamiento de los criterios de validez de verdad, según el cual precisamente cada individuo acaba siendo autoridad de sí mismo y de su propia verdad. Esto es, cada individuo es capaz de encontrar en un mercado infinito de verdades aquella que mejor le acomode. Esto es, la verdad se convierte en un bien de consumo como cualquier otro. Evidentemente, en ese escenario las actividades intelectuales no encajan muy bien. Las actividades intelectuales en el sentido de una pregunta y un interés en la consecución o en la persecución del sentido de las cosas y de la verdad de las cosas no encajan necesariamente con su potencial rentabilidad. Creo que eso es una razón fundamental para seguir defendiendo lo intelectual o para defender lo intelectual o la vida intelectual. Luego, la vida intelectual no es la vida del intelectual. Esto es algo que me interesa mucho separar. Es decir, la vida intelectual era una de las preguntas que hacía Manuel al principio que invitaba a desarrollar. La vida intelectual considero que es aquel tipo de vida en la que lo intelectual, las actividades intelectuales, es decir, el uso de nuestras capacidades intelectuales se puede dirigir a algo que vaya más allá del aseguramiento de la mera supervivencia o el mantenimiento de las funciones biológicas. Entonces, eso pasa, por ejemplo, también por eso es lo que el presidente produce, no solamente la posibilidad de la cultura, sino la posibilidad de preguntarse por el otro, más allá de verlo como una amenaza que me va a robar los víveres. Desde este punto de vista, creo que es... Me voy a tratar de ir enlazando cosas que han ido saliendo a través de la propia exposición, con la referencia al darwinismo, al darwinismo social y el darwinismo yo diría al darwinismo evidentemente como ideología, como ideología aunque en cierto modo habría que a mí tiendo a hablar más de ideologías de inspiración darwinista o neodarwinistas por introducir un matiz en la falacia precisamente de estos planteamientos que es que aún asumiendo que la vida fuera estrictamente pura lucha y sólo lucha y no hubiera otras cosas. Lo que tiende a ocultar esta descripción darwinista es que la lucha no se da en exento, la lucha no se parte de cero, en la lucha se parten con equipamientos muy diferentes. Entonces es una lucha que ya nace desigual, es una lucha en cierto modo que en la mayor parte de las ocasiones ni siquiera la confrontación puede llamarse lucha. El acto de confrontación o de violencia es más bien un aplastamiento por parte de quien más posibilidades tiene sobre el otro, es más bien un abuso que una cosa. Creo que parte de la trampa ideológica es vendernos que eso es una lucha. Es decir, que si un elefante pisa una hormiga es que bueno, la hormiga a lo mejor debería prepararse más en la lucha o que eso es la lucha por la vida. Pero más allá de eso, cuando esto se aplica a la vida intelectual lo que me parece que se está produciendo es una biologización de la vida intelectual. Se está biologizando la vida intelectual con lo cual es bastante problemático incluso que haríamos con la cultura en tal caso y nos conduce la biologización de la vida intelectual nos conduce directamente a lo que llamamos barbarie. Eso es la barbarie, entender la reducción de la vida intelectual a una dimensión estrictamente biológica. eso es su propia negación y entonces es el uso de las capacidades efectivamente lo intelectual son simplemente capacidades que te vuelven más competitivo y que te hacen más competitivo en un escenario de mera supervivencia barra depredación. Entonces efectivamente este libro forma parte de un proyecto que se interesa por lo común y se interesa por las condiciones de posibilidad de la vida intelectual en el presente y para el presente. También recogiendo algunos comentarios que hacíais. Esto es decir es el pensamiento como acción social y como acción social que tiene una relevancia no el producto estricto de lo que cada no el producto concreto y estricto material de mi pensamiento sino el hecho de que cada cual pueda ser capaz de efectuar pensamiento eso es lo que es socialmente relevante y eso es lo que merece ser tenido en cuenta eso no significa que todos los pensamientos que a cualquiera se le ocurran sean igualmente relevantes o socialmente significativos pero si es socialmente significativo es socialmente significativo el hecho de que tengamos esa capacidad y que tengamos la voluntad de movilizar esa capacidad en la relación con los otros por eso al final es muy importante creo preguntarse tanto en la cuestión del pensamiento como en la cuestión del conocimiento el críticamente que es efectivamente la pregunta clásica que es lo que sé pero también efectivamente y que es lo que pienso pero que para que para que puedo para que puedo más allá de mi propio beneficio que implica que implicaciones tiene esto y como y a partir de ahí aparecen claro preguntas de índole normativa que obligaciones o que compromisos teje esto para con los otros esto que asumo que tengo en común con otros y que creo que es importante y por eso lo traigo al espacio público en la medida en que estoy haciendo eso hay implicada una idea de quién es el otro de quién lo va a recibir y hay una idea implicada también de para qué o qué beneficio no material no necesariamente económico no crematístico que esta es una de las aberraciones también de nuestro tiempo pensar la reducción de la noción de beneficio a su a su a su dimensión monetaria ¿no? ¿qué qué beneficio acarrea acarrea para acarrea también para otros? ¿cómo puedo hacer llegar esto a otros? a partir de ahí por ejemplo uno también de alguna manera se topa con la pregunta la pregunta es inevitable sobre cómo hablo al otro cómo hablo con el otro cuestiones que tienen que ver con el estilo cómo quién es el otro para mí afecta implica convoca también una respuesta sobre la manera en que yo me tengo que dirigir al otro sobre todo si espero que el otro participe y efectivamente tome la parte que le ofrezco o tome parte en aquello que ofrezco de ahí por ejemplo para mí es muy importante trabajar la cuestión de la claridad de la claridad no basado en un principio simplemente de accesibilidad vamos a hacer esto o de simplificación no es ese el razonamiento ni siquiera tiene por qué ser el resultado el que la claridad implique porque además eso creo que también descansa sobre una ilusión una ilusión de universalidad es decir no hay no hay nada que sea transparente y que sea accesible a todo el mundo y que en razón de su accesibilidad vaya a ser del interés de todo el mundo hay gente que sencillamente requieren un esfuerzo efectivamente son difíciles pero eso no significa que no tengan que ser claras y bueno creo que creo que eso es una cosa también que bueno también vosotros como como docentes seguro que os que os es una preocupación también que que os interesa y podemos hablar también sobre sobre ello pero pero la me interesa la cuestión de la claridad precisamente como condición de con condición de verdad como condición de verdad en cuanto a a la renuncia a la emboscadura inmunitaria ¿no? es decir en cuanto al miedo precisamente en cuanto a renunciar a esa a ese tipo de escritura o ese tipo de intervención donde lo que uno aspira es a que no le pase nada y no me pasará nada si no me entienden si no soy lo suficientemente claro para que puedan participar para que puedan interpelarme entonces de alguna manera estoy perfectamente protegido para salir indemne de mi exposición ¿no? al espacio público una una cosa más sobre la cuestión de la ¿por qué es importante todo esto de la vida intelectual que alguien podría decir bueno la vida intelectual bueno miren pues hay a ustedes ¿no? los intelectuales no pero la vida intelectual según estoy distinguiéndola de la vida del intelectual la vida intelectual es una dimensión de la vida de cualquiera esto es lo que defiendo que la vida intelectual sea parte pueda ser parte de la vida de cualquiera no es necesario ni obligatorio que ni a lo mejor es ni siquiera deseable que la gente en general todo el mundo dedique tres horas del día a leer a Platón o a escribir poesía o a tocar el piano no es esa la cuestión la cuestión es que se tenga el derecho a que ese tipo de componentes y ese tipo de inquietudes puedan tener un reflejo en la vida cotidiana de cualquiera sin necesidad de ser un patricio sin necesidad de o ser un privilegiado desde el punto de vista económico o ser un un profesional exitoso de las profesiones intelectuales porque si no lo que estamos cayendo es en la reproducción de un tipo de dualismo éxito o fracaso donde resulta que solamente puede haber puede haber acceso a a los goces de una vida intelectual y cultural y de curiosidad científica a partir de el indiscutible éxito profesional y creo que eso lo que hace es también llevar evidentemente nos conduce a una competencia feroz que en el fondo incluso puede negar la propia esa dinámica esa dinámica de competencia puede incluso negar muchos de los valores de la propia vida intelectual porque por tal de con tal de afianzar y reproducir su propia posición es capaz de negar no solamente el tiempo o el esfuerzo sino el reconocimiento también efectivamente de las virtudes de los otros de las capacidades de los otros de la sensibilidad de los otros y dejar de cultivar también muchos aspectos de la propia entonces de alguna manera se trata en esa posición entre lo plebeyo y lo patricio lo plebeyo tiene que ver justamente con con la defensa de de ese tipo de vida como la vida que le puede corresponder a o esa dimensión que le puede corresponder de la vida que le puede corresponder a cualquiera a cualquiera sin necesidad de convertirse en un tipo de intelectual en una autoridad intelectual en el sentido clásico el pensar alegre efectivamente implica un tipo de pensamiento no a la defensiva frente al otro es decir no esperar no ver al otro como una amenaza que me va a denunciar o va a poner en evidencia mi error porque el error tiene que llegar sino precisamente como alguien que me va a alertar y a acompañar y a conducir y a sacar del error o va a ayudarme a salir del error cooperativamente no como un castigo y no como una forma de autoafirmación es pensar sin miedo evidentemente es pensar ese pensar sin miedo es un pensar libre entonces y en la medida que es un pensar libre y sin miedo es un pensamiento que se puede hacer responsable de sí mismo también es un pensamiento que se puede presentar identificado con la capacidad de uno y no como un pensamiento acomplejado o un pensamiento atravesado siempre por por la por la incluso por la autocomplacencia y la autocompasión de la excusa que es una forma precisamente de no responsabilizar ser uno mismo y por lo tanto es un pensamiento sin resentimiento que creo que es uno de los de los rasgos que dominan mucho de la de la vida de los intelectuales del espacio intelectual el resentimiento y de ahí vienen muchas cosas como los como las envidias los celos etcétera todo esto es evidentemente complicado en estos tiempos que son tiempos difíciles sobre esto habla el libro también sobre nuestra propia experiencia del tiempo y de los espacios la necesidad de encontrar precisamente lugares más que más que espacios vacíos lugares que estén preñados de experiencia y que pueden pregnarse también en las que podamos pregnarnos nosotros también de experiencias entonces en eso por ejemplo en estos tiempos sin tiempos lo enlazo con dos con dos cosas esta cuestión con Manuel has hecho una 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 cita muy bonita de María Zambrano sobre la sobre la atención y y sobre la necesidad de atender a la vida creo que creo que esto es esto es esto es más urgente hoy que nunca creo precisamente porque una de las grandes amenazas a las capacidades no ya intelectuales sino intelectivas es precisamente lo que se denomina el capitalismo de la atención la cantidad de estímulos que dificultan nuestra concentración las exigencias también relativas al tiempo que acompañan y a la estentabilidad que acompañan a todas estas distracciones hacen muy difícil conciliar todo eso con la concentración con la concentración y con el compromiso de la propia capacidad y del propio interés y de la propia inteligencia con con un tema o con unos temas o con un conjunto de temas o sencillamente con los otros que desaparecen muy rápido para ser sustituidos por otros es decir es es verdaderamente es verdaderamente complicado y creo que a mí me parece que es es fundamental en ese sentido tratar de de abrir de abrir espacios que se conviertan en lugares donde puede haber desarrollos a otros ritmos y a otras intensidades a otras intensidades y esto tiene que ver con con dos cosas que mencionaba Carlos Javier una con tiene que ver con la cuestión de las redes y luego con la con con otra con otra alusión a María Zambrano que es la la cuestión de la imposición del totalismo del totalitarismo de la imposición de esa imposición del ritmo de los demás ¿no? Por eso decía que quería engarzar unas unas cuestiones con otras porque en esa imposición precisamente creo que el gesto plebeyo el gesto plebeyo fundamentalmente es un gesto de resistencia el gesto plebeyo es justamente decir no a eso ahora mismo lo que lo que tenemos es una presión constante por adecuarnos a ritmos que no escogemos y a producir en formas que no queremos y a vivir afectos que no tenemos que no sentimos y además con un cronómetro y con una temporalidad intensísima creo que creo que hay una que hay un cuestionamiento muy importante que compete a la reflexión intelectual que es acerca de nuestra propia productividad de la manera en que manejamos nuestras capacidades sobre qué las detenemos y en efectivamente qué condiciones materiales y sociales las estamos abriendo y luego qué presiones afectivas estamos asumiendo porque este capitalismo de la atención evidentemente también se apoya en una explotación y en un extractivismo emocional evidentemente por eso para mí está importante la cuestión de los afectos y de ahí la defensa del afecto de la alegría también como forma de resistencia creo que esto es clave para poder hacer palanca porque o entramos o conseguimos identificar un tipo de afecto que efectivamente pueda servir para hacer hacer de hacer de freno a todas estas presiones y hacer de ello resistencia o indefectiblemente sucumbimos en una rueda y en una dinámica que nos lleva efectivamente a la parte más visible por ejemplo es a la inercia de las redes sociales entendidas las redes sociales tienen muchos aspectos que son muy interesantes y el más interesante de todo sería justamente el de su socialidad lo que pasa es que hay muchas formas también de socialidad y de sociabilidad claro las que nos interesan son aquellas que precisamente puedan promover un cambio de tendencia no aquellas en las que nosotros mismos ejercemos de combustible de este de esta rueda de fuego hay una hay una hay una forma hay una forma que creo que es muy dominante en redes como twitter que tiene que ver con el uso precisamente de estos medios como plataformas por una parte como plataformas de exhibición de narcisista eso por un lado que no me parece lo más peligroso y por otra parte como receptáculo de nuestras pasiones más bajas como lugar en el que expandir nuestros miedos nuestros resentimientos nuestros odios y mezclarlo todo una cosa con la otra y mezclarlo todo e incluso al mezclarlo todo aparecen las figuras en las que el odio y el resentimiento se convierte en exhibición y también en formas de autoafirmación bueno este tipo de cosas está ocurriendo yo creo que ahí hago referencia a un hago referencia ahora a un término que manejo un concepto que propongo en el libro que es el de la escritura ecológica a un principio ecológico de la escritura creo que creo que eso es particularmente y es un tema que me está interesando últimamente luego del libro he escrito un par de cosas con un compañero con Federico López Serra a propósito de un concepto de ecología digital de considerar precisamente las redes sociales en los espacios digitales también como ecosistemas a los que hay que cuidar a los que hay que cuidar y que no pueden contaminarse de formas absolutamente irresponsables sencillamente y aplicando el mismo sentido de civilidad que podemos aplicar que podemos reconocer cuando sabemos que está mal que si vas a pasar el día al campo dejes todo lleno de suciedad después de haber hecho de haber hecho allí un picnic con tus familiares en fin no sé bueno habría muchas cosas que por no por no por no extenderme por no extenderme más habría muchas cosas que habéis que habéis mencionado también que que estaría muy bien continuar y que pero bueno quizá quizá tenéis algún comentario o alguna persona que nos está escuchando o lo que lo que consideréis básicamente por mi parte creo que eso sería una presentación sumaria del libro gracias muchas gracias amigo Javier y Carlos Javier gracias porque pues de alguna manera van van creando un espacio como de de confianza como para para seguir profundizando me llama la atención tres cosas que me gustaría sintetizar como por ya para ir cerrando si alguno de los que están aquí quisiera hacer alguna pregunta o participar y prender la cámara y hacer un comentario adelante pero me gustaría no sé que les parezcan entre Carlos Javier y Javier López poder hacer como una síntesis de de recuperar lo que vamos lo que vamos este discutiendo y ponerlo en en la mesa me gustaría tener como tres tres cosas que que me llama mucho la atención y que podríamos igual y sintetizar que hace mucha falta no solamente disponer del conocimiento sino exponerse desde el conocimiento con el conocimiento y para el conocimiento entonces creo que eso es importante y creo que lo dijiste muy bien muy claro Javier que la disposición no solamente porque detrás de la disposición está como esa cara oculta de pensar a la defensiva de pensar ya a priori tendiendo la razón de pensar de ya esté muy bien estructurado todo tu pensamiento para que no te lo puedan tumbar no en cambio el exponer es todo lo contrario el exponer es saber que tienes una perspectiva y desde esa perspectiva puede enriquecer favorecer y tomar la importancia de la disonancia de la otra persona que no está de acuerdo creo que la crítica desde ahí es una crítica constructiva fraterna en donde se va ampliando y profundizando el conocimiento creo que es sumamente importante eso como exponer la propia vida significa exponer el ser el intelectual plebeyo exponer esa vida para compartirla y para ser parte de uno más y desde ese uno más poder enriquecer y aportar desde tu singularidad eso tampoco no quita tu singularidad sino que lo enriquece desde ahí también el otro punto que se me hace muy importante es sobre todo el espacio para poder hacer estas como los lugares de poder como conducir esa intelectual del plebeyo yo lo pondría también como la la atmósfera la atmósfera que vamos enriqueciendo al momento de compartir y de conversar y de y de y de poner el conocimiento con los demás de ahí habla mucho también con el estilo el estilo no solamente es saber como argumentar muy bien lógicamente sino ese estilo es el que va creando esa atmósfera para tener esa claridad que tú dices y en donde también es importante crear esas condiciones materiales y tanto también este actitudinales para poder pues crear esa atmósfera de afectividad de ese pensamiento alegre de una desde una forma de resistencia no y por último porque yo les dije que cinco minutos y ya me estoy tardando ya otro un poquito más pero ya cerrando esto es me gustaría mucho ver el que tú lo abordas en tu libro sobre todo sobre todo la importancia del tiempo creo que en estos contextos tanto como Carlos Javier que nos está diciendo sobre los espacios educativos de ser maestro o maestra pues se ha reducido a una pedagogía extractivista donde se extrae una vida desde el rendimiento y sobre todo la prisa en el tiempo de la prisa como si las cosas existieran como para ser arrebasadas y así ver también como la necesidad de abordar este tema como desde el sistema educativo que nos arrebata la vida el estar haciendo simplemente algo pero con esa rapidez que indica solamente una educación mínima o precaria y sobre todo que el impulso emancipador que tiene el intelectual plebeyo o el aprendizaje queda simplificado solamente a una simple técnica competitiva como decía Juan Carlos que perdón se me fue perdón Carlos Javier quiere decir también que esa esa práctica nada más como competitiva se me hace importante eso no como como se va sofocando el sentido y la fuerza de nuestra propia libertad de nuestro pensar alegre y en donde nos vamos limitando al acomodo sobre todo de una una servidumbre adaptativa diría Marina Garcés en su nuevo libro de Escuela de Aprendices y se me hace importante esto de recuperar la intelectualidad o el pensar sobre todo no solamente en términos de encontrarle sentido a nuestra vida sino encontrarle sentido y gusto porque el sentido lo podríamos poner como dirección una determinación una muy bien una claridad hacia dónde vamos pero creo que la otra parte la carga que tiene sumamente importancia y que lo en tu libro lo bueno yo lo disfruté no sé si fue como intencional fue yo creo que intencionalmente esto de encontrarle el gusto por el conocer no la importancia del conocer la rigurosidad sino también saborear la propia vida emprender a saborear la propia vida entonces son esas cosas que a mí me gustaría igual sintetizando y haciendo este aporte Carlos Javier adelante te escuchamos no bueno yo simplemente para cerrar daros las gracias ya no no quiero extenderme más además aquí tengo el inconveniente que hoy tienen un problema de luz y me van a me la van a cortar porque van a hacer no sé qué obras en 10 minutos entonces simplemente daros las gracias sobre todo dar las gracias a Javier evidentemente otra vez reiterarle el agradecimiento Manuel a la universidad a quienes nos están escuchando y si luego colgáis el vídeo a todos quienes nos escuchen recomendar una vez más este el intelectual plebeyo repito no porque sea el editor no porque sea colega de Javier no porque le sigan redes no porque sino porque es un buen libro es un libro comprometido es un libro bien escrito es un libro que como he dicho antes en 160 páginas se preocupa de crear un no de crear que eso eso es lo fantástico del libro de Javier sino de ya creado el espacio público en el que esos esa faceta intelectual se da cómo pensar y repensar las dinámicas que necesitamos para que se dé un pensar alegre para que no es para que se dé un pensar que no esté supeditado constantemente esas falacias biologististas de las que hablaba antes Javier que me ha parecido muy bien que ha sido un poco contraviniendo no contraviniendo pero sí un poco contra argumentando contra lo que yo había dicho contra la mención a Darwin que me ha parecido absolutamente relevante y necesario que lo dijese pero es verdad creo que ese comentario de Javier ha sido fundamental y es que están intentando introducir ciertas dinámicas o ciertos parámetros o ciertas estructuras biológicas o biologicistas pues están intentando biologizar nuestra vida intelectual y claro eso corre corremos el peligro de estar en continua contienda de estar en continuo conflicto y de no ver al otro como un compañero con quien se comparte sino ver al otro como un competidor nato entonces claro a lo mejor a una hormiga como decía Javier no le podemos pedir y además sería estúpido por nuestra parte y desde el punto de vista biológico también y natural sería estúpido decirle a una hormiga que se preparase frente a la pisada del elefante pero a lo mejor a nosotros entre intelectuales prebellos o entre pensadores alegres sí que podríamos pedirnos los unos a los otros un poco más de generosidad digamos un poco más además es que el otro día en una entrevista que me hacían y la reportera la entrevistadora me decía es que generador viene de generar y de ahí comparte la misma raíz con ser generoso el generoso no es solo quien da sino quien también crea algo el intelectual y en este caso el intelectual es quien crea conocimiento y también quien lo difunde quien lo pone a disposición de los otros en el terreno de lo público así que nada de nuevo una invitación a leer el intelectual prebello vocación y resistencia que importante esa palabra Javier esta resistencia me parece fundamental decir una y otra vez resistencia porque frente a tantas y tantas dinámicas que nos están introduciendo sumergiendo y empapando en tantos procesos de los que aparentemente no tenemos control y yo creo que sí sí lo tenemos lo que pasa que tenemos que atrevernos a decir basta y ahí está la virtud de la resistencia una resistencia que tiene que ver con ese decir basta y con ese decir no solo basta sino basta y voy a hacer las cosas de otra manera porque hay quien dice basta y se anquilosa se queda quieto se va al despacho con su pluma de oro y su escritorio de plata y se pone a escribir y a hacer artículos para la academia que está muy bien pero lo que tenemos que hacer es sacar esos despachos y compartir compartir alegremente esa resistencia que también compartes también con la salud Javier así que muchas gracias por tu libro y siempre un gusto charlar contigo de nuevo Manuel gracias a la universidad gracias a quienes nos escucháis a quienes nos escucharán y que queréis que os diga espero estar pronto por México ojalá gracias muchas gracias Javier muchísimas gracias también porque un gusto encontrarte y escucharte y además siempre con con tan finas observaciones además o sea y tan estimulantes ¿no? y bueno los comentarios Manuel realmente me parecen me parecen muy 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 certeros ¿no? me parece que señalas señalas creo que cuestiones que son me ha encantado esto del del disponer ¿no? del disponer y el y el exponer ¿no? yo sobre el exponerse esto lo he pensado siempre ¿no? que exponer es exponerse quien quien expone en público tiene que entender que se expone también ¿no? entonces no no puede uno yo bueno aquí os dejo esto pero no tengo nada que ver con ello ¿no? que sería un poco el modo inmunitario ¿no? es decir bueno yo pongo aquí una me protejo ¿no? expongo esto y me protejo al mismo tiempo de todas formas claro también uno tiene que tener la generosidad de que cuando uno expone algo efectivamente ahí queda expuesto pero ya no es mío mío solo mío porque precisamente es es algo que justamente aparte de lo que te expones estás exponiendo eso te estás exponiendo a ti también a la pérdida y a la falta de control sobre eso y eso hay que asumirlo y pero no había no había reparado nunca en esto ¿no? del disponer de conocimiento del juego el disponer de conocimiento claro es disponer de pero es disponerse a también este juego es el que pensaba también disponerse al conocimiento y disponerse a ciertas cosas con el conocimiento disponerse es hacerlo también disponible ponerlo a disposición de los demás ¿no? en lugar de simplemente disponer para para mí mismo ¿no? creo que creo que creo que las preposiciones las preposiciones son muy importantes ¿no? en esto y la 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 luego has mencionado algo que creo que que se ejemplifica muy bien ¿no? con encuentros como el de esta tarde y llegó el de esta mañana ¿no? en vuestro caso que es la cuestión de la conversación la cuestión de la conversación y la crítica transformadora es decir la conversación una de las de las una de las características que tiene una verdadera conversación es en aquella en la que uno sale pensando de una manera distinta a la que entró eso es una conversación verdaderamente enriquecedora sale o sale pensando las cosas desde un lugar diferente o incorporándole determinado tipo de matices a aquello que con lo que llegó a la conversación ¿no? con la que lo inició y con la crítica exactamente igual es decir la 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 crítica la crítica transformadora es es aquella que es capaz de mejorar sin romper sin destrozar da las claves según las cuales o a partir de las cuales puede se puede seguir trabajando con el objeto creo que creo que eso demanda desde luego una actitud y un compromiso normativo también respecto a quienes participan en algo a quien ejerce la crítica o quien participa en una conversación estar dispuesto a asumir esas reglas por eso hago mucho énfasis en esta cuestión siempre de pensar también en el otro pensar quién es el otro pensar si efectivamente lo que y eso tiene que ver con esta cuestión también de la ecología pensar si lo que yo digo o mi forma de expresarme mi forma de escribir o aquello que estoy diciendo es compatible con la posibilidad de que el otro intervenga o con que la conversación pueda seguir fluyendo pueda seguir teniendo lugar y que efectivamente que la crítica en efecto pueda tener un efecto pueda tener una consecuencia por eso efectivamente el estilo me ha gustado mucho esa forma de definirlo el estilo como parte de como una como una parte de la creación de la atmósfera como una herramienta de creación de un instrumento de creación de una atmósfera creo que esto me parece que es una forma de una forma de expresar el tipo de veces que dices esta forma de expresarlo ojalá se me hubiera ocurrido ojalá se me hubiera ocurrido a mí me parece muy 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 acertada muy clara como incluso como imagen y claro la cuestión de la cuestión del tiempo la cuestión del tiempo creo que por eso hablo de esta de esta condición un poco paradójica de los tiempos sin tiempo porque por una parte hay una vivimos saturados de tiempo y por otra parte no tenemos tiempo entonces no tenemos tiempo esto lo entiende cualquiera así a primera dice bueno no tengo tiempo y que es esto de vivir saturados de tiempo vivimos en en una sociedad donde 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 el tiempo la importancia del tiempo está en todas partes es decir desde desde que llevamos en nuestro pegados a nuestro a nuestro cuerpo el el reloj medimos medimos el tiempo medimos cada segundo de lo que hacemos precisamente por todas estas necesidades de incrementar la productividad vivimos en unas exigencias de dominio de control de cada segundo de nuestro tiempo que hacen que precisamente los registros y las formas que al final son opresivas y neurotizantes de control del tiempo estén por todas partes eso por un lado luego por otra parte vivimos en la necesidad en ese flujo constante de identificar también auspiciados por esta demanda de atención lleno de acontecimientos singulares micro micro acontecimientos históricos por ejemplo acontecimientos históricos todos los días todos los días cualquier informativo que escuchemos está lleno de 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 lo histórico como como un adjetivo enfático para decir que es importante de manera que si todo es histórico y es histórico cada día pasan un montón de cosas que son históricas evidentemente la noción de lo histórico pues pierde evidentemente significatividad eso por un lado y luego en este flujo constante de de cosas que nos llevan de una de una de una de una de una otra y llenos de estímulos necesitamos marcadores marcadores que nos que nos dividan que nos vuelvan precisamente significativas las cosas que son las que hacen que puedan ser recordadas entonces necesitamos precisamente por esta necesidad de temporalidad necesitamos momentos 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 especiales constantemente esta esta inflación de momentos que al final es una inflación de sensaciones que nuevamente se introducen en una cadena de producción entonces creo que 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 uno de los grandes problemas que tenemos para la vida intelectual y no insisto hablo de la vida intelectual ni siquiera hablo de la profesión intelectual sino para conseguir que lo intelectual como lo no aplicado como lo hijo de la curiosidad y de la imaginación y de las formas de los impulsos más creativos tenga presencia en nuestras vidas esto se hace muy difícil de compatibilizar con estas demandas con esta estructura temporal de nuestra existencia que por una parte no nos da espacio temporal y por otra parte nos llena el tiempo de cosas que reclaman ser momentos imperdibles esto me parece que ahí es muy importante y ahí agradezco mucho también el recordatorio que ha hecho Carlos Javier a eso que una cosa fundamental de lo plebeyo además de decir basta además de decir no y en eso se funda precisamente la rebeldía a la que hacía mención al principio con la alumna esta mañana es la capacidad precisamente de fundar una cosa otra de fundar otra cosa eso es la capacidad la amenaza de alguna manera la potencia política de la secesio plebis es justamente no es que se retiran no es que se retiran directamente los plebeyos y ya está y les dicen los patricios no trabajamos más sino y ahora esto se lo hacen ustedes por aquí no pasamos es que la posibilidad de que en esa retirada en ese lugar al que se retiran se pueda fundar otro tipo de orden otro tipo de relaciones otro tipo de forma social y creo que eso es a lo que creo que eso es a lo que debemos aspirar que de nuestro gesto plebeyo efectivamente pueda brotar formas de socialidad que nos permitan recuperar nociones como la vocación reconciliarnos con nuestra vocación y que nos permitan precisamente reconciliarnos con los otros en un contexto donde dominen las pasiones donde dominen las pasiones a ellos esto es creo que esto sería el resumen último bueno muchísimas muchísimas gracias ha sido un verdadero placer y además muchas gracias por por la generosidad y por la por la inteligencia compartida gracias javier gracias javier y gracias carlos javier por estar aquí compartiendo y pues muchísimas gracias por aceptar y bienvenidos cuando carlos javier cuando vengas también para acá a méxico aquí tienes tu tu casa en la universidad iberoamericana de puebla y pues bueno gracias a todos y a todas los que están los que nos están viendo y invitarlos a que lean este libro de intelectual plebeyo y es una gran experiencia poderlo leer con ese estilo y te va creando esa atmósfera para poder hacer resistencia y poder pensar desde otra manera desde otra otra manera que no sea competitiva gracias a todos y pues nos estamos viendo hasta luego